En el video de hoy, seremos unos gansos. Sí, unos gansos. Imagínate que un día estás dormido y de repente, ¡pum!, despiertas siendo un ganso. Y nuestra única misión será el dominio total del mundo. Molestaremos a los humanos, robaremos y pelearemos contra ellos. Este video está muy gracioso, así que si quieres más, lo reto a llegar a 100.000 likes, que se suscriban para ayudarme a llegar a los 10 millones este año y comenta, ganso, ¿quién es un ganso? Oh, y bienvenido. ¡Hola! ¿Dani? ¡Amigo! ¿Qué es esto? ¡Somos gansos, hermano! ¿Cómo estamos? ¡Hermano, cómo estamos! ¿Pero por qué me ves? ¡Me he echado, me he echado! ¡Mira! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Somos gansos, hermano! ¡Y vamos a dominar el mundo! ¡Vamos a conquistar a todos, hermano! ¡Ven con nuestro grito, mira! ¡Puro gasto, puro! Hermano, ¿qué tiene de potente ser un ganso? ¿A lo mejor conquistar el mundo sin que se den cuenta de que somos malos? ¡Soy supremo! Hace calor. Oye, ¿podemos hacer un carazoncito? A ver si me pongo aquí. Espérate. ¡Ay, mira qué bonito, hermano! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vamos a tener el dominio total del mundo! ¡Tenemos que bacharnos aquí! ¡Ay, ay, ay! Yo te sigo, Pablo. ¡Ven para acá, ven para acá, amigo! ¡Agacha la cabeza, agacha la cabeza! ¿Ah, sí? ¡Hola, chica! ¡Ay, perfecto, perfecto! ¡Sígueme, yo soy un experto en esto! ¡Oh, una bicicleta! ¡Espérate! ¿Y si nos llevamos estas botas y las vendemos, hermano? ¿Cómo se inicia con esto? ¿Nos ha conquistado? ¿Son valenciaga? ¡Eh, sí! ¿Podemos agarrar golpes? ¡Sí, mira, agacha, agacha! ¡Maldita rata! ¡Ven para acá, Rato! ¡Déjamelas! Yo tengo menos dinero que tú, hermano. ¡Uy, esto! ¿Cómo pasamos por aquí? Espérate. Ahí. ¡Ah, hay que abrir por aquí! Ahí está, perfecto. Lo hicimos, hermano. Ahora empuja. Espérate, a ver. ¡El otro lado, el otro lado! ¡A ver! ¡Hay otro seguro, carnal! A ver, déjame, quita la bota. Ahí está. ¡Eh, eh, eh! ¡Este güey quiere pelear! ¡Este güey quiere pelear! ¡Ah, este sí! ¿Qué? ¿Qué pasó con nosotros? ¡Ah, la va! ¡Uy, lo matamos, hermano! ¡Le cayó la valla! ¡Están animados! ¡Vámonos para acá! ¡Mira, puedo ponerme en tip-pause! ¡Vámonos para acá! ¡Que no nos vean! ¡Que no me vean! ¿Cuál es tu próximo movimiento? ¡Llegamos! ¿Cómo están, mundo? ¡Hola! ¡Que no sepa tu próximo movimiento! ¿Qué hago? ¿Cómo andamos? Oye, güey, ¿está fría el agua? Es que si está fría no me puedo meter feliz. ¡Ay, está fría! ¡Está calentita! ¡Mira, ay! ¿Cómo? Pero es porque te estás orinando. Ya está calentita, hermano. Pues por eso, pero ya está calentita. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, pero se siente bonito! ¡Ah, mira, aquí ya hay tierra! ¡Comida, hermano! ¡Y solo para mí! ¡Qué humilde, qué humilde! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué agarras mi sándwich? Yo lo vi primero, hermano. ¡Dámelo! ¡No, hermano, no, no, no! ¡Hermano, hermano, no! ¡Este aquí es mi pobre, desgraciado! ¡Dame mi sándwich, maldito! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me roba! ¿Y si hacemos un picnic, hermano? ¿Y si hacemos un muñeco? Oye, sí, podríamos hacer un picnic. Este es mío. Lo voy a esconder por aquí. ¡No, no lo tienes! Ahí, ahí. Este es mío. Privadito mío, hermano. Oye, espérate, espera, espera, espera. Dani, no. No nos vayamos de nuestra misión. ¡Tenemos que dominar el mundo! ¡Exacto! Pero bueno, aquí tengo mi listita que escribí. ¡Pero ancianas! ¿Quieres mi listita? Mira, ¡pum! Esa lista, hermano, es para tener el dominio total del mundo. Así que tienes que seguirme la corriente. La primera misión será entrar a un jardín. Así que, bueno, vente para acá. Ok, yo te sigo, yo te sigo. Por aquí se quedó un granjero sexy, hermano. Mira, aquí, aquí, aquí. Sigiloso, sigiloso. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Uy, está cerrado. Hay que lograr que nos hable el granjero. Espérate, espérate, espérate. Yo te lo le digo. Aquí, aquí, aquí. ¡Nos abre! ¡Por favor! O a lo mejor... No, espérate, hay que tocar, hay que agarrar la radio, hermano. No, llego, espérate. ¡La tengo, Dani! ¡La tengo, la tengo! ¡Eh, mira! ¡Eh, a perro! Es un video de un youtuber muy sexy, muy guapo. Pero no nos pelan, güey. ¿Qué? ¿Cómo escucha? A ver. ¡Buenas! ¡Eh, señor! ¡Eh, ¿qué es eso? ¡Buenas! Venimos en son de paz. Venimos a dormir. ¡Ataca, Dani! ¡Dominamos el mundo! ¡Dominamos el mundo! ¡Dominemos! ¡Ay, me patea! ¡Dominemos el mundo, Dani! ¡Primer misión logramos, Dani! ¡Ahora sí! ¡Dominio total del mundo humano! ¡Arrepiéntete de tu sangre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, graciado! ¡Vete, chivio! ¡Corre! ¡Quítale las llaves! ¡Quítale las llaves, chivio! ¡Ese es intento! ¡Tía! ¡Oh, tengo las llaves! ¡No! ¡Tengo las llaves! ¡Tengo la radio! ¡Tengo las llaves! ¡Mira! ¡Abra su radio! ¡Oye, ¿qué hizo eso? ¡Uy, eh! ¡Ahí está, gracia! ¡No, mis alaborias! ¡Rápido, dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cochino! ¡Llévatelas, hermano! ¡Llévatelas! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Lo hice! ¡Acabo de mojar al jardinero, mi especialidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate robar! ¡¿Qué sabes?! ¡Llévatelas, llévatelas! ¡Ahí va a sentado! Vale, y ahora creo que solo las dejo aquí. Te perdieron. Maldita sea, flotan un poquito. Bueno, ni modo, no se van a dar cuenta. Vale, hay que ver las siguientes misiones, hermano. ¡Ah, perro! ¡Tenemos una misión de hacer un picnic, güey! Ok, ok. Necesitamos un montón de comida y tirar un rastrillo del estanque de... ¡Oh! Vale, vale, vale. Ok, ya se armó, hermano. ¡Ya se armó! ¡Ven acá, desgraciado! ¡Ya! ¡Ay, cabrón! ¡Yo lo entierro! ¡Yo lo entierro! ¡Ah! ¿Qué es? Huele a caca. ¿Será fertilizante? Sí, mira, mira. Comida, 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 comida. Ya, con mucho cuidado. ¡Ya, te lo ponen, ya, te lo ponen, te lo ponen! ¡Oh, espérate, el jardinero se fue! Sí, mira, podemos agarrar entonces la comida de acá. ¡No! Lo lamento, jardinero. ¿Qué? ¿A dónde vas a cerrarle? ¿Qué te pasa si sacamos las cosas? Imagínate que nos quedamos encerrados acá adentro. ¡Oh, ni madres! ¡Adiós! ¡No! ¡Pero cómo! ¡No, las cosas por el picnic! ¿Cómo las vamos a sacar? No sé, pero ya no podemos salir. ¡Ay, no! ¡El jardinero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Me encerraron! ¡Ayuda! Bueno, ni modo. Tocará a ver qué hacer. ¡Ah, perro! ¡Una rosa, güey! Llegó el momento, Dani. De dárselo una gancita. ¿Te gusta? Toma. Me apasiona, hermano. A ver, déjame la gana. ¡Valeteemos juntos! ¿Qué nos pasamos, güey? Vale, hay que ver qué podemos encontrar por aquí. A lo mejor hay algo interesante. ¡Uh! ¡Mira, mermelada! ¡Oh, espérate! Las misiones del picnic. ¿Está la mermelada? ¡Mía! ¡Me llevó el tema! Mira, con el tema podemos armar esa cosa del picnic. ¡Ah, es verdad! Pero ahora hay que ver la manera de salir, ¿no? Porque lo dejamos encerrado. Por acá, mira. Hace rato vi que me un rollito acá. Donde meten las calabazas del señor. ¡Ah, mi ruerro! ¡Mira, por aquí! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay, abre, carnal! ¡No cabemos, chica! A ver, ahí está. ¡Pásale! ¡Ay, pásale, pásale, ven! ¡Ah, viene, viene! ¡No, mi mermelada! ¡No, mi mermelada! ¡Ah, viene, 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 viene! ¡Dani, te recordaré por siempre, adiós! ¡Rápido, Dani, agarra las llaves! Las necesitamos para volver a entrar. Ok, perfecto. ¡Ah, viene, corre! ¡No! ¡Venga! ¡Micha vez! ¡No, me las quitó, me las quitó! ¡No, mi mermelada, Dani! ¡Voy a esconder la mermelada por aquí! ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Que no la vea, que no la vea el desgraciado! ¡Hola, señor humano! ¿Cómo está? ¡Venga, aquí! ¡Desgraciados, cálizón! ¡Compromiso, compromiso! ¡Y ya tiene la bolsa, Dani! ¡Ya tiene las llaves, Dani! ¡Va a poder entrar! ¡Suelta eso! Mira, Dani, hay que dejar que abra, güey. ¡Está abriendo, está abriendo el desgraciado! ¡Abierto, taca! Era broma, ¿cómo está? ¡Adiós, tonto! ¡Y Chávez! ¡Y la radio, y la radio! ¡Aprovecho! ¡Corre, Dani, corre! ¡Póngate por el hoyito! ¡No! ¡Corre, ven para acá! ¡Devuélvete, no importan las llaves! ¡Rápido, hermano! ¡Hay que dejar la radio por aquí antes de que venga el humano! ¡Se va a dar cuenta! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tira ahí, tira ahí! Ok, ya tenemos la radio, la mermelada, también el sándwichito. ¡Santan los sándwiches! ¡Sí! ¡Ah, hay que tener la cesta de la parte de acá y el otro sándwich! ¡Oh, no! ¡La manzana, la manzana! Compartimos sándwiches. La manzana, y ya llevo la cesta, mira. Aquí, ahí está. Vale, vale, yo me llevo el sándwichito. ¡Oh! ¡Manzana! ¡Está muy pesado, hermano! ¡No te preocupes, te ayudo! ¡Fuerza de falopa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya casi, ya casi! ¡Lo tenemos! Ok, dejamos la manzana. ¡Mi manzana! ¡Mi manzana! ¡Mi manzana! ¡Mi manzana! ¡Ay, ay! ¡Mi manzana! ¡Chu! Vale, perfecto, ya tenemos todo listo. Nos faltan poquitas cosas, hermano. ¡Ven para acá! ¡Animes eso de ahí! ¡Eso, son zanahorias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el güey! ¡Ahí viene el güey! Espérate. ¿Vas a agarrar la zanahoria? ¡Ay, muchichón! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Voy a distraerlo, hermano! ¡Oh, perdón! ¡Distráelo, distráelo, distráelo! ¡Ven aquí! ¿Qué pasó? ¡Adiós! ¡El otro! ¡Rápido, repete! ¡De lado, de lado! ¡Ah, perfecto, perfecto, perfecto! Vale, necesitamos llevarnos el termo, hermano. ¿Dónde lo dejaste? Eh, eh, el termo. Estamos por acá, mira. Vale, voy a lanzar la zanahoria aquí. Lanzo la zanahoria aquí. Y vayamos por otro, hermano. Por aquí se quedó el termo, ¿no? Sí, está a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Es que no, 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 no. Ahí se está. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Corre, corre, 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 corre! No hay que dejar esto allá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Ahí está. Vale, listo. Termo y zanahoria. Solo nos falta la calabaza, hermano. ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Vente! Ok, vamos, bueno. ¡Puedo poder gansele, hermano! Ok, Dani, hay que distraerlo, hermano. Para que no se dé cuenta que le robamos la... ¡Ah, no, quepo! Y si la metes por el hoyo que estaba por allá afuera. ¡No, no, no! ¡Yo lo distraigo, hermano! ¡Ah, me la quitó! ¡Eh, suelta a mi carnal! ¡Esa, esa cosa es mía! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, lo tengo, lo tengo! ¡No se dio cuenta, hermano! ¡No se dio cuenta! ¡Está buscando el termo, hermano! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Bueno, bueno! ¡Yo lo estraigo, yo lo estraigo, yo lo estraigo! ¡Date, date, date! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, Dani! ¡Aborta, aborta, aborta! ¡Ven para acá! ¡Dale, mano, dale! ¡Bújate, bújate, bújate! ¡Arresta, arresta, arresta! ¡Lo hicimos! ¡Ahí está, hicimos el picnic! Y ahora es cuando nos reproducimos, ¿no? Dani, ¿ves esto de aquí? Esto es una misión de nosotros. Tenemos que llevar este rastrillo y secuestrarlo y llevarlo al estanque de agua, ¿vale? Para que no lo vuelva a encontrar. Ok, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡Oh, pues agarró también! ¡Trabajo en equipo! ¡Sí, con cuidado, con cuidado, con cuidado! Oye, el granje... Menos malo no se ha visto, hermano. Hay que llevar esto al agua antes de que se dé cuenta. Que se pierda. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Poder de ganso! ¡Mételo, mételo, mételo, mételo! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Aquí está la poquita! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Lo suelto! ¡Ahí está! ¡Que se pierda, hermano, que se pierda! Vale, creo que ya lo hicimos. Mira, Dani, volví a agarrar la flor que te regaló. ¡Eh, desgraciado! ¡Eh, pero ¿por qué? ¡Eh, por qué nos quitamos esta florecita! No te preocupes, Dani. Tengo un plan para recuperar nuestra flor. ¡Corre, corre! ¡Yo lo extraigo, yo lo extraigo, yo lo extraigo! ¡Ay, lo escondí, hermano! No lo va a encontrar nunca. Estás calvo, hermano, lo lamenta. ¡Ay, mi flor! No te preocupes, Dani. Ya hicimos, ya me vengué de él. ¿Tu rastrillo se perdió? ¡Ah, no me patees, maldito! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo pasé, que pasé! ¿Quieres pelea? ¡Quieres a fin del total del mundo, eh! ¡Me está pateando! ¡Ayuda, ayuda! ¡Está golpeando animales! ¡Ayuda! Dani, mira, mira, mira. Está poniendo un cartel, hermano. Aquí. Está poniendo un cartel anti-ganso. ¡Uy, no te preocupes! Lo voy a hacer antes de que martille. ¡Ya! ¡Ah, se pegó el tonto! ¡Ay, pobrecito, hermano! ¡Lo hicimos, Dani! ¡Gracias! ¡Se huyó! ¡Ahora, corre, 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 hermano! ¡Tengo sus llaves! ¡No se dio cuenta, hermano! ¡Vámonos de eso, Toma! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Asesinar toda la marido! ¡Curre! ¿Qué salimos del voto? ¡Ahora sí, hermano! ¡Curre! ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que empezar a caer un hombre en la ciudad, hermano. ¡Lechita! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ey, hermano, se siente todo el pico! ¡Ahí está, gracias! ¡Uy, ahora a ti! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! Espérate, ¿y es tu mano? ¡Tiene las agujetas bien grandes, no? ¡Se las voy a desabrochar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ahí le desabroché las agujetas, hermano! ¡Los dos! ¿Y ahora? ¡Aspérate! ¡Le quité sus lentes, hermano! ¡Pobrecito, está ciego! ¡Corre, corre, corre! ¿Ahora cómo me los pongo? ¿Uy, ¿esto? ¿Es una tienda? Creo que sí. ¡Buenas, buenas! ¡Somos un tipo de souvenir! ¡Quiero comprar algo! ¡Ay, mira! ¡Venden juguetes, güey! ¡No, lo van a agarrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está golpeando! ¡Eh, desgraciada! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear o qué? ¿Quieres pelear o qué? ¡Eh, desgraciada! ¿Quieres pelear? ¡Ah! ¡Me le robé con su mano! ¡Corre, corre, corre! ¡Amigo, te está persiguiendo! ¡Chú! ¡Chú! ¡Oye, hay alguien aquí adentro, Dani! ¡Suelta eso! ¡Hay una persona aquí! ¡Eh! ¡Ábranos! ¡Queremos comprar! ¡Por favor! ¡Una televisión! ¡Por favor! Creo que no nos van a abrir, güey. Creo que no nos van a abrir, güey. A lo mejor si hacemos algo para que salga y nos abra... ¡Ospérate! ¡Viene, viene, viene! ¡Rápido! ¡Entre! ¡Entre, Dani! ¡Estoy dentro! ¿Y este botón? ¡Presiona todo, hermano! ¡A ver, presiona! ¡Ah! ¡No, no! ¡Me sacó! ¡Rápido entra Dani a la fuerza! ¡No, es muy buena! ¡No me deja, no me deja! ¡Ah! ¡Ni modo, fallamos! ¡Rápido, Dani! ¡Rómate algo! ¡Rómate algo! ¿Cómo tú estás dentro? ¿O yo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Estoy en la televisión! ¡Estamos en... ¡Buenas! ¡Suscríjense! ¡Ah, la mano! ¡Buenas tardes! ¡No pude! ¡No, no, no pude! ¡Qué desgraciado! ¿Por qué? ¡Sí, ni modo! Bueno, vente para acá. Vamos a molestar al niño. ¡Ay, qué pena! Se te perdieron tus lentes, chamaco. ¡Toma! ¡Ataca! ¡Ataque con tus alas! ¡Toma, toma, toma, toma! Mira, Dani, encontré un avioncito. A ver, ¿y podemos jugar con él? Mira, fiuuuu... ¡Ah, desgraciada! ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos a la maldita? Espérate, este es mi avión. Este es mío, ¿eh? Yo lo encontré, desgraciada. Váyase para allá. Váyase, ¿eh? ¡Húsquale! ¡Húsquale! ¡Chu! Oye, ¿podemos...? ¿Qué le estás robando? ¿Qué le estás robando, hermano? ¿Quieres limpiar? Ahora sí. No, 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 no. ¿Y ahora sí? Oye, ¿y si dejo este avioncito para que alguien lo compre? ¡Me está atacando, hermano! ¡Me está atacando! ¡Hermano, corre, corre, corre! Oye, ¿y si vienes conmigo? ¿Me dejaste solo? ¡Ah, llevas unos lentes! Sí, sí, sí. Mira, mira, para el niño, para el niño, para el niño. Ahora sí podemos ponérselos al niño. Pero eso no son sus lentes. No, pero mira. No, no pasa nada. Ven, agarra a los niños. Se los agarra, ahí está. ¿Me vas a dar de sus lentes? De hecho. ¡Ah, perro! ¡Era una misión! ¡Lo hicimos! Oye, Dani, tengo un plan, hermano. ¿Quieres ver algo? A ver. Mira, si me acerco a este chico, me persigue, ¿no? Traigo las gafas y dice... ¡Ay, dame mis gafitas! Oye, acá, güey. Aquí, baboso. Sé que estás medio ciego. ¡Ah! ¡Ah, mis gafas! ¡Ago te las quitó! ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvelas, desgraciado! Ahora sí, ven para acá. Ven para acá, humano. ¡Te lo ordeno! Ven para acá. Esto va a ser divertido, ¿vale? Tengo un plancito. Ya casi. Ya casi. Señora, lo lamento. ¡Ah! Ahí está. Espérate. El niño, el niño, el niño. Pero ¿por qué agarró el... Me agarró mi avioncito? ¿What? ¿El juguete? ¿Y lo demás? ¿Le ponen la misión? ¿Pero el dinero? Sí. ¿Lo va a comprar? Creo que sí. Creo que le gustó. A ver. Que lo compre. Pero ese avioncito me lo tiene que pagar a mí, señora. Ya que yo lo puse ahí. Por favor. Son 700. ¿What? Te lo quitó en los manos, carnal. Te puso loco este asunto, ¿eh? Uy, la señora está muy violenta, ¿eh? ¡Mi dinero! ¡Eh, mío! ¡Mi dinero! Si no me pagan, no se los... ¡Desgraciados! ¡Dani, róbate algo, hermano! Ahí está. ¡Vámonos, hermano, vámonos! Rápido. Oye, ¿qué está haciendo la señora? ¡Ah, perro! ¿Está abrido el garage? Hola. Hola, buenas. ¿Cómo andamos? ¡Ah, perro! Agarró algo. ¿Qué hiciste? ¿Qué agarró? ¿Qué hiciste eso? No, para acá. Es como un tubito, mira. Oye, ¿y si metemos al niño en esa casa y lo encerramos? ¿Será? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Ven para acá. Ven para acá, amigo. Ven para acá. Ven para acá. Le voy a dejar sus lentes por acá para que no los encuentren. ¿Le cierro? Espérate, deja que entre la señora también, ¿no? ¿Será? Sí, porque la señora no encuentra su escoba. Mira, la está buscando. Mira, Dani, encontré su escoba. Se la voy a esconder acá y cierra la puerta. Cierra la puerta, Dani. ¡Está abajo, abajo, abajo! ¡Adiós, hermano! Oye, amigo. ¡Ah, espérate! Del otro lado, del otro lado, del otro lado, hermano. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me tienes secuestrado! ¡Por favor! ¡Chica! ¡No puedo andar aquí! ¡De el otro lado, hermano! ¡Por favor, ayúdame! ¡Me tienen aquí! ¡Me van a comer! ¿Qué está haciendo, señora, eh? ¡Tengo derechos! Soy un ganso con... Ah, está abriéndome la puerta. Está amable, güey. Sí, sí, muy amable. Gracias, señora. ¡Adiós! ¡Aperro! Este es un vecindario de ricos, güey. Mira, mira, mira. Por aquí podemos entrar. A ver. Está ahí, está ahí. Con cuidado. Ahí está. Perfecto. ¡Aperro! Estos güeyes sí tienen dinero, eh. Van hasta el padel y todo. ¡Aperro! Espérate, te pasó la pelota, te pasó la pelota. ¿Estás listo? ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí ya! ¡Fua! ¡Cobrón! ¡Cobrón! Vale, ¿y aquí quién vive? Espérate, hay un señor ahí. Espérate, no nos puede ver. Somos de plástico. Creo que ya nos vio. Espérate, sigilo, dale, sigilo. No, ¿por qué le...? Bueno, bueno, no pasa. Espérate, yo aprovecho, yo aprovecho. Estaba sentado aquí el señor, ¿verdad? Sí, sí, agarra lo que pasa, agarra lo que pasa, hermano. ¿Cuál agarrar? ¿Cuál agarrar, oler? ¡Ay, güey! ¡Huele fresquito! Sus pompis estuvieron aquí sentadas, amigo. ¡Huele sabroso! Vale, ahora sí. ¿Qué puedo agarrar, güey? ¿El periódico? ¿Las gafas, a lo mejor? Vamos a leerar qué hice por acá, güey. A lo mejor hice que hay unos gansos por ahí robando la ciudad. Ey, mira, aquí hay una cuerdita. Podemos, creo que... ¡Pelero! Podemos entrar en esta nueva casa. ¡Bienvenido a mi nuevo hogar! ¡Hola! Espérate, hay una gansita ahí, amigo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo decirte, sabes? ¿Ves esa gansita aquí enfrente? Esa no es mía. Sí, tengo una nueva esposa, hermano. ¿Qué puedo decirte, bebé preciosa? ¿Le puedo acomodar tu corbatita? ¿Tu moñito? ¿Estás tiesa? ¡Hermano, no está viva! ¡Es falsa! ¡Es una estatua, güey! ¿Por qué nadie me ama? Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Hermano? Espérate. ¡Oh! ¡Oh, espérate! ¡Oh, puedo actuar como si fuera la gansita, güey! Espérate, tengo un plan. Sí, se la escondemos en la casa del vecino, güey. Vale, distráela. Yo llevo la estatua, ¿ok? Distráela. No, pero distráela bien, hermano. Ahí, llévatela, llévatela. A ver, 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 señora. ¡Señora! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿A que no viene? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espérate, esto lo... Hermano, no se encerró. ¿Qué pasa? No se encerró en su casa. No se encerró en su casa. ¿Cómo le hago? Búscala, me voy a salir por acá. Lo esconderé por aquí, entonces, a la gansita, espérate. Y ahora me escondo por aquí. Ahí está. Pero el moño, el moño, hermano. Te falta el moño, te falta el moño, te falta el moño, te falta el moño. A ver, llévate tu moño, hermano. Llévatelo, llévatelo. Aquí. No, me lo quitó. Es que me puede ver, hermano. No tiene que verme. Pero es que yo no puedo agarrar el moño. Yo soy un gansito real. Vale, ahí. Ahí, llévatelo. Este es mi momento, Dani. Me estás viendo, me estás viendo. No lo sabes, no lo sabes. Soy una estatua para... Ay, me está... Ay, me está poniendo un moñito. Hermano, qué cool. Hola, soy... La espanté, hermano. Llegó el momento. Atrás, humano, atrás. Mi lacito, güey. Está bonito. Te lo dejas, mira. Oh, si no. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¡Tolón, tolón! Las campanas, ¿o no? Ah, ya, ¿de tu camisa o qué? Voy a volver a poner para que me ponga mi lacito. Ya recuperé mi moñito, güey. Oye, me di una idea ahorita que tocaste la campana. Ven, 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 ven. A ver, a ver. Te sigo, te sigo, sigo. ¿Ves ahí el señor que está ahí? Cuando tomes su café, hermano, ¿qué te parece si lo espantamos con el martillo? Ok, tú a lo... Espérate. Cuidado. Mira, ahí se sentó. ¡Lo hice! ¡Ahí está, listo! ¡Lo espanté! Dice que escupiera su café, hermano. Pobrecito señor, güey, míralo. ¡Eh, oh! Está tirando... Está insultando a la señora, güey. ¿Eh, cómo? ¿Le está haciendo cosas? Mira, 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 mira. Se van a pelear, se van a pelear. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Eh, eh, eh! ¡Pelea, truco, hermanos! ¡Pelea, truco, hermanos! ¡Yo le voy al señor! ¡Yo le voy al señor! ¡Ah, ya! Pues ya se acabó la discusión. ¿Qué gana el señor? No, así que chiste. Oye, debe haber alguna manera de volver con el señor. El señor me caía muy bien, ¿no? A lo mejor por aquí. ¿Y si nos subimos...? ¡Ah, sí, mira! Por aquí si nos subimos a este cajón. ¡Ahí está! Mira, si nos subimos aquí, güey, podemos volver a la casa del señor. ¡Hola, señor! ¿Cómo andamos? ¿Nos extrañó? Espérate, espérate, espérate. Tengo un plan, Dari, tengo un plan. Amigo, cuando se ponga a leer el periódico, le robamos las panajoras. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Mira! ¡No se dio cuenta, no se dio cuenta! ¡Ah, ah, corre! Yo creo que sí, de alguna manera. A ver, compromiso. Voy a esconder esto por allá, donde no pueda agarrarlo, güey. Ah, por aquí. Ok, ¿cómo chico? Por aquí, por aquí. Creo que le puedo quitar la pantufla, Dany. Creo que le puedo quitar la pantufla. ¡Ahí está! ¡Se la quité! ¡Corre, hermano, corre, hermano! ¡Se la quité! ¡Se la quité, se la quité, se la quité! ¡Está descalzo, hermano, ahora sí! ¡Le quité las dos! Ya, ya no puedes pasar. Ni modo, ni modo, hermano, lo lamento. Oye, no me deja pasar. ¡Humano, te lo ordeno! ¡La pipita, loco! Vale, ¿ahora qué más podemos hacer para molestar a estos humanos, güey? A lo mejor podríamos molestar más a la vecina, güey. ¿Qué haces? ¿Estás robando? ¡Maldito latinoamericano! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ven, se ven, se ven! ¡Se roba, mira! ¿Qué vas a hacer? ¡Lléveselo, lléveselo, lléveselo, señor! ¿Por qué se roba ese, señor? ¡Guacha, guache, lo que va a pasar, guache, lo que va a pasar! ¡Viva la maldad! ¡Hermano! ¡Hermano, eres malvado! ¡Rompió el jarrón! ¡Hermano, ese es el truco! Ahora, hay que distraerlo, mira. Ahorita que se aguante la señora. ¡Ábrele! ¡Ya vamos a mojarse la ropa, mira! ¡Mucho cuidado! ¿Rompió el jarrón del señor? ¿Pero hay que robar la ropa? ¡Uy, uy, un brasier! Mira, 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 ya me sé, me sé, me sé, me sé, me sé, me sé, déjame, déjame el distraigo. ¿Qué quiere hacer con ella? ¡Ahí está! ¡Vamos, rompe, rompe la ropa, rompe la ropa! ¡Hermano, hay que robarle la ropa, mira! ¿Por qué le quiere robar la ropa, hermano? Yo no soy así de sucio, yo soy un pintor, soy un artista. ¡Ay, me lo quito a jugar, ni modo! ¡Uy, Dani, creo que ya se enteró de que se le rompió el jarrón! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, uy, se enojó! ¡Ahorita vas a ver, hermano! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Por qué te robas un jabón? ¡Hermano, no me lo entenderás! ¡Se va a pelear con el... ¡Te estás llevando un brasier y un jabón! ¡Hermano, tus gustos son muy raros! ¡Ven, ven, sígame, 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 sígame! ¡Sigue, hermano! ¡Ahorita lo vas a entender! ¡Todo tiene una explicación en este mundo! ¡Mira, sígame, sígame, sígame! ¿Qué quieres, sígame? Ahora, escúchame. Llévate ese calcetín, llévate ese y yo llevo esa cámara. ¡Ah, ahí está! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Viste, viste, viste! Tenemos que hacer una cosa muy bonita. Como se ve que están sucios, ¿qué te parece si los lavamos? Están sucios, estaban secando, güey. O sea, los acaban de limpiar, pero bueno. ¡Ahí, ¿o qué no es? ¡Agua! ¡Adiós! ¡No! ¡No, hermano! ¡Ah, se lo quité, se lo quité de la mano, desgraciada! ¡Vale, ahora qué hacemos con esta! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Véntelo, se queda mal, rápido, 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 rápido! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Uy, qué pena, señor! ¡Se perdieron, se perdieron! ¡Uy, se mojó! ¡No, creo que sí los va a ver! ¡Uy, qué pena, señor! ¡Creo que sí los va a ver! ¡Señor, venga para acá! ¡Mire, mire, 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 señorcito! ¡No se le antoja que agarre su periódico y me lo lleve, desgraciado! ¡Ok, chido! ¡Tienes que ir por el otro! ¡Pero, mire, 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 mire! ¿Qué hago, qué hago? ¡Ventelo, vente, vente, vente ahí en ese charquito! ¿El sostén? ¡Atrápeme! ¡Sí, el sostén y también el jabón! ¡Hay que lavar los dos! ¡Vale, acá está el jabón! ¡Ok, rápido, rápido, rápido! ¡Acá está! ¡Vale! ¡Llevo esto, rápido! ¡Señor! ¡Ayuda! ¡Me quieren robar, amigo! ¡Señor, ven el periódico, señorcito! ¿No lo quiere? ¡Ok, falta el otro! ¡Falta el jabón, ¿no? ¡Sí, el jabón, el jabón, el jabón! ¡Ay, pero agarró el jabón con mi pico! ¡Ah, tú te la quiero, tú te la quiero, tú te la quiero! ¡Tiro burbujitas, güey! ¡Sí, amigo! ¡Ah, también burbujístico! ¿Y ahora qué? ¿Lo tiene aquí? ¡Sí, tíralo, 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 tíralo! ¡Ya, no pasa nada! ¡Ah, espérate! ¡Falta, falta, falta, falta! ¿Qué falta? A lo mejor nos faltó meter alguna pantuflita por aquí para lavarla. Igual le huele feo ahí. ¡Ah, mira, sí! ¡Misión de lavar la ropa, hermano! ¡Ok, qué misión nos queda! ¡Oh, güey, está haciendo algo ese vato! Está, está dibujando algo, mira. Sí, agarró el cartel de la rosa. Déjalo, 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 a ver qué hace. ¡Hermano, mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué te parece si hacemos esto para acá? Y ahora hay que extraer a la señora, mira, mira. ¡Con mucho cuidado a cagar las tijeras! ¡Ah, eso, eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Cámpelo! ¡Ah, yo le estaba dando besitos a la planta, güey! ¡Ah, le dije! ¡No, pero hay que darle más besitos, mira, sí! ¡Oye, espérate! A lo mejor con las... ¡No, espérate, deja cagar las tijeras, güey! ¡Ah, güey, sí, sí, sí! A lo mejor la señora... ¡Corta la rosa del señor, güey! ¡Mira, está agarrando las tijeras, güey! ¡Mira, lo está haciendo, lo está haciendo! ¡Córtale, córtale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carla, vamos, Carla! ¡Sí, lo hicimos! ¡No lo hicimos! ¡Somos tan malos! ¡Cállese la broma! ¡Dominio total del mundo! ¡Ay, mira, se hartó de nosotros! ¡Nos está abriendo una puerta! ¿Creo? ¡Muchas gracias! ¡Sí, mira! ¡What?! ¡Era un cartel antipatos! ¿Cómo? ¡Auch! Oye, desgraciada. Bueno, podemos irnos por aquí, güey. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, nos espera un mundo entero por conquistar! ¡Ah, perro! ¡Uy, una raqueta! ¡A ver, agarra la raqueta! ¡Vámonos! ¿Podemos jugar fútbol? Ah, no quiero. Prefiero estar gordito. Vente para acá. ¡Ah, perro! A ver qué hay dentro de esta casa. Como buenos latinos, tenemos que llevarnos todo, hermano. Ah, ya terminamos. ¡Ah, compromiso! ¡El paquetito! ¡Correo! ¡Ahora trabajo en Amazon, hermano! Voy a comenzar la nueva vida entregando huevos. Ah, no, porque soy un ganso. ¿Yo no pongo huevos, no? ¿O sí? No, creo que sí. No, sí, los gansos ponen huevos, ¿no? Ay, no tengo idea. Soy un pollo. Lo único que sé es que soy un pato. Ah, pero, espérate. Mira, acá hay algo. ¿Podemos entrar ahí? ¿Será? Ahí. ¡Ah, perro! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andamos? Llegan los... ¡Oh, oh, oh! ¡Un chupete! ¡Un chupón! ¡El mío! ¡No, esto no! ¡Ago butata! ¡Hermano, qué bueno! ¡Gracias, sí, que guay! ¡Ah, bueno! ¡Oh, no, chupón! ¿Qué? ¿Nos podemos ir por aquí? ¡Oh, podemos tener una nueva vida, hermano! Volver a ser... ¡Vamos, cambienos el nombre, hermano! ¡Cambienos el nombre! Yo puedo ser Pepe y tú puedes ser Pepa. Y juntos podemos abrir un negocio de... Yo qué sé, de... Una cafetería, hermano. De tortas ahogadas, hermano. Y cafetería. Y tacos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! Y así Silvio y Dani continuaron su aventura. Formaron una familia, tuvieron 747 patos. Y al final formaron su negocio de tacos y tortas ahogadas. Y al final Dani engañó a Silvio y se fue con Pancracio, el granjeo. ¡Vamos, cambienos el nombre, hermano! ¡Vamos, cambienos el nombre, hermano! ¡Vamos, cambienos el nombre, hermano!